Un funcionario del CTI se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento dentro de su apartamento en el conjunto residencial Francisco de Asís. La víctima fue identificada como Francisco de la Cruz, de 66 años. La alegría que le caracterizaba a Francisco José de la Cruz Reguillo no volverá a acompañar a sus seres queridos, ya que llevado por una crisis depresiva, decidió poner fin a su existencia. El hombre de 66 años, quien laboró durante varios años en el DAS y luego pasó a la nómina del CTI de la Fiscalía, fue encontrado suspendido de una sábana que sujetó a la ventana y luego ató al techo, al interior del apartamento 114 de la Torre A1 del conjunto cerrado Francisco Asís de Valledupar. Sus familiares se encuentran compungidos por su trágico desenlace y aún no comprende por qué atentó contra su vida, aunque hay una hipótesis que sería por problemas económicos. Las personas allegadas al sexagenario lo describieron como una persona amante al folclor, tanto así que en las parrandas donde asistía tocaba la caja y amenizaba al público con su magistral interpretación. Francisco José era oriundo de Ciénaga Magdalena, hasta donde llevarán sus restos mortales para darle el último adiós. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.